Hola, mañana tenemos que ir a Tampico y pues la casa está desmadre, por eso, miren, durante dos días no hubo agua, dice que hubo una fuga cerca de la casa, por eso estaba reparando la tubería y por eso no hubo agua durante dos días y la colonia nos daba así el agua y por eso está así, venábamos de repente muy apurados los botes y también arriba hay otro bote y así, pues antes de irnos a Tampico tenemos que organizar toda la casa, así que estoy organizando muy apurado, estoy limpiando la casa, también hay que lavar la ropa, la verdad, hoy hay muchas cosas que hacer y sobre todo en refri hay muchas verduras que todavía no podíamos consumir porque vamos a estar ahí casi cuatro días, así que mientras no estamos aquí se me hace que se va a echar a perder, por eso también hay que consumir las verduras y hoy voy a consumir las verduras y ahora voy a hacer algo que los coreanos comen un montón es un guiso tipo de ensalada, muy muy común que los coreanos comen, ya saben que los coreanos comen mucho esta hoja, hoja de perilla, miren este, al principio la gente que come por primera vez no come bien por olor, la otra semana invité una amiga mexicana y le di este con panceta de puerco, como los coreanos comen, pero creo que para ella era muy fuerte, una hoja comió y ya no comió, un poco fuerte, pero ya si te acostumbras, te sientes bien rica y de hecho es una hoja que los coreanos comen mucho, esta hoja es la que más comen coreanos, pero miren así, compré un montón, no sé por qué compré tanto, es que nosotros cuando comemos la carne, comemos mucho este, siempre consumimos mucho esta hoja, por eso ya sabes también compré un montón y pues no sobró mucho porque ellos no comieron y pues ya se acabó la fiesta, pues ya después de la carne ya no no hemos consumido por eso se quedó así muchísimo, pero no puede guardar tanto tiempo porque pues es una hoja, se echa a perder muy rápido, por eso voy a reposar con salsa de soya y eso es un guiso muy famoso lo que comen en Corea, voy a preparar ese, saltan mitad ah, creo que no va a alcanzar no manches, no tengo quinnagre no hay quinnagre no hay quinnagre voy a preguntar a mi amiga si tiene quinnagre bueno, me escuchas? tienes quinnagre? me puedes prestar nada más muy poquito ah, ok, ahora voy voy por quinnagre yo traje quinnagre salsa de soya cebollita 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 alga para hacer caldo puede omitir voy a poner alcohol no es para tomar hoy lo voy a dejar para cocinar me olvidé ponerlo, por eso lo voy a agregar se pone alcohol puede guardarse más tiempo se pone alcohol se pone alcohol el casi no comió a lo mejor voy a comer yo sola creo que me va a durar bastante voy a hacer para guardar mucho tiempo lo cocinas así hasta 6 meses estaba bien no pasó nada está herviendo muy muy bien una vez así hierve voy a apagar mientras esperando no hay nada para hacer voy a partir el ajo que está muy grande esto puede comer con arroz con carne de puerco está súper rico también cuando hace una comida frita también puede usar con salsa de soya para acompañar con carne frita puede usar muchas cosas en comida coreana si lo hace así hasta ajo está muy rico para mí sí pero no sé para otra persona por lo menos a mí sí me gusta mucho así ajo reposado con salsa de soya la verdad sí es muy fuerte el olor de ajo pero a mí sí me gusta mucho ese sabor lo voy a dejar así primero hay que dejar así para enfriarse aquí esto ya está enfriado más o menos voy a echar a la hoja 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 compré demasiado cuando es verano siempre me dan ganas de comer mucho así verdura fresca por eso cuando estoy en supermercado compro demasiado y así me sobra esto sí muy seguramente después de regresar muy seguramente se echa a perder todo compré la semana pasada tengo que hacer algo para guardar mucho tiempo para guardar mucho tiempo qué? qué comida? kimchi voy a hacer kimchi de pepino lo integramos lo integramos nada más 10 segundos ya voy a enjuagar rápido ya enjuague también según dice que se lo hace así puede comer hasta el final muy fresco que normalmente si hacemos kimchi de pepino al principio si está muy rico pero si ya pasa como unos 3 o 4 semanas ya se hace muy aguado el pepino por remojar tanto así con tanto de salado pero se dice que si lo hace así aunque pasa mucho tiempo se mantiene muy fresco el pepino por eso estoy intentando la verdad no sé tampoco he hecho nunca pues dicen así así que voy a intentar con esa receta por eso lo metí en agua hervida y lo enjuague con agua fría y ahora lo saqué así que aquí punto está amargo por eso lo cortan punto lo ponen así yo kimchi de pepino los coreanos comen mucho en verano como pepino tiene mucho agua la verdad pepino es verdura de verano no es corea también comemos mucho pepino también así hacemos kimchi con pepino voy a hacer salsa para kimchi si no tiene esto puede omitir en vez de este puede poner cebollita pero yo tengo este así que voy a usar este mitad de cebolla una cebolla una cebolla si es pequeño una cebolla si no una media si no . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! Salty de fish A ver si puedo cerrar Oh si Listo Esto puede comer así solo directamente Pero va a ser un poco fuerte Y no me gusta tanto comer así muy crudo Voy a comer después de fermentar También cuando se fermenta se hace ácido Y me gusta mucho esa condición Así que voy a comer después de regresar de Tampico Listo los guisos para meses Vas a llevar para abusar en playa Si Es muy divertido para jugar en la playa Con esto Ay preparo la maleta Primero Este es kimchi de pepino que hice antes de que fuera a Tampico Ya se acabó casi En mi casa hay un mexicano que come la comida coreana más que un coreano Preparo así la comida coreana casi no dura nada Voy a sacar este ya está súper fermentado Pero como quiera puede comer así fermentado porque es kimchi También ya casi no queda Pería en salsa de soya Preparé muy poquito porque no estaba seguro que Chema le va a gustar o no Pero si Chema comía muy bien Y Hansol también le encanta Por eso tengo que preparar más Este es pescadito con chile También comemos montón en Corea Es un guiso lo más común en Corea Es un pescadito bien bien chiquito Es como tipo de anchovic Súper súper chiquito Y lo comemos entero En un bocado todo Y las mamás coreanas exigen mucho a sus hijos Para que coman este los niños Porque tiene mucho calcio Muy bueno para los niños que crecen Este es coreano le encanta que ni Y esta coreana le encanta que ni también y chile Gracias Papi y conmati ¡Héh! 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 ¡Mocionda! 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 ¡Malupe不要! ¿ ah y god y lo cosmo y digo cr Silence nombrado les relaciones como pero pero eso esroprio las brus� laser el chocolate Amen Amen Amen! ordinarledor, muy agradable hermanos Es änge Es ¡Mmm!